Se han dado ya en los últimos meses casos muy parecidos y en alguna oportunidad hasta reiterativos. La misma persona, recuerdan ustedes, allí cerca del obelisco que quiso tirarse, después lo hizo en la zona, quiso hacerlo también en la zona de Puerto Madero. Siguen tratando de convencerlo. Se ponía muy, muy molesto Matías cuando escuchaba lo que le decían los que pasaban en auto. Y nadie le grita algo como para alentarlo, como para que le ponga la actitud. Le han gritado textualmente, tirate cornudo. Esa fue la frase. Como para que no queden dudas y para que vamos a dar vueltas en lo que están diciendo. Por ejemplo, me dice que hay una agresión verbal discriminatoria. ¿Qué le dijo específicamente como para que se entienda? No lo puedo decir. Tengo hijos. Es muy discriminatoria. Por lo tanto, vamos a llegar a nadie. Se da por el entendido que puede llegar a ser. ¿Usted estaba cuando le gritaba acá al señor? ¿Cómo es su nombre? Rodríguez Norbertus. ¿Cuándo le gritaba al señor Rodríguez? Yo estaba en el medio de la discusión cuando le gritaba que decía gordo puto, gordo chorro. Él justo no quería, dice que los hijos lo estaban mirando. Se ha pedido perdón por los hijos, pero bueno, es lo que realmente esta persona estaba diciendo. Es una falta de respeto. ¿Qué le dijo específicamente como para que se entienda? No lo puedo decir. Tengo hijos. Es muy discriminatoria. Por lo tanto, vamos a llegar a nadie. Se da por el entendido que puede llegar a ser. Gordo puto, gordo chorro. Gordo puto, gordo chorro. No, él justo no quería, dice que los hijos lo estaban mirando. Se ha pedido perdón por los hijos, pero bueno, es lo que realmente esta persona estaba diciendo. Es una falta de respeto. Vamos, gracias. Me gusta, me gusta, me gusta. Trabajó en Capital Federal. Dice que Guillermo Luque se toqueteaba con un amigo muy íntimo que él tenía, Monono González. Bueno, todo eso llama la atención, ya que entre otras cosas se ha pedido para las próximas horas que se haga una anoscopía a Guillermo Luque y a Luis Tula. Esto quiere decir un estudio de esa zona que estamos mencionando, el ano. Así que realmente es muy difícil la situación de Luque en estos últimos días del juicio, Jorge. Pablo, no quiero certificarlo, temo que me traicione la memoria, pero ¿no le habían hecho ya una anoscopía a Guillermo Luque? Decía el estudio que fue interpretado por la doctora Lila Zafe, y bueno, es muy difícil decirlo en términos científicos, te lo voy a decir así claramente, ¿no? Bueno, que Guillermo Luque tenía el ano como un embudo. El ano como un embudo. Bueno, ahora entonces se ha pedido que se haga este nuevo estudio para que se determine si es así o no. Pero Pablo, ¿qué significa el ano como un embudo? Intentaron hacer una pericia sobre los genitales de Tula, porque también alguien dijo que son de una dimensión realmente importante. ¿Me explico? Sí, sí, te explicas bien. Bueno, esa es la misma versión que tenemos nosotros. Bueno, llama risa todo esto, ¿no? Pero, sí. Pablo, ¿qué significa el ano como un embudo? O sea, ¿quiere decir que ese estudio habría determinado que Guillermo Luque tenía extremadamente dilatado el ano? Ahí está, ahí está. Exactamente. Volvemos a nuestro móvil, así en la avenida 9 de Julio. Jorge Pizarro, te escuchamos. Claudio, 20, 39 minutos. Ahora, la situación se mantiene de base. Los piqueteros sobre el puente, el tránsito óptico... Cortado, el tránsito óptico... Cortado, Estados Unidos al 1200. Uno menciona el apellido Yabran, Yabran inevitablemente asocia a Cromañón y los 194 muertos. La mano derecha de Yabran, la mano derecha de Yabran, de vacaciones en la Patagonia Argentina junto a su familia, ha dicho que pretende abrir este lugar. En la década de los 90, llamado Cemento, un lugar resistido por los vecinos, no sólo por los ruidos molésticos, no sólo por los ruidos molestos, sino por la permanente falta de seguridad. Vamos al Ministerio de Trabajo en vivo y en directo con Ariela Sebal. Muchas gracias, estudios. Las 15 y 30 qué, boludo. 15 y 30 qué, boludo.